En Instagram se empezó a viralizar un vídeo de una cabeza de pez sin el cuerpo que se puede mover por su cuenta, el pez zombie. ¿Es acaso esto posible? Hoy en Ciencias vs. Criptozoología toca desmentir al pez zombie. La cabeza de pez zombie o el pez zombie es sin duda algo que parece sacado de una película de ciencia ficción terror. Y para poder entenderlo primero hay que aclarar que no es un zombie ni tampoco está muerto como tal. Tampoco está infectado por un parásito que lo vuelve zombie y mucho menos está comiendo como que nada le importara la vida porque ya no tiene cuerpo. Analizar este pez es sin miedo al éxito. Cámara, pues es sin miedo al éxito weón. Y para eso primero hay que entender un poquito la anatomía de los peces. Que por cierto reprobé esa prueba cuando estudiaba Biología Marina. Podemos ver que el pez del vídeo aún posee las aletas pectorales y la aleta pélvica. Y tú me dirás, ¿y qué me importa esa b***? Si no dice nada básicamente. Pues te explico mi querido y pequeño simio. Al hacer un corte sagital al pez podemos ver sus órganos. Y antes de la aleta pélvica podemos notar algunos órganos que son importantes. Su cerebro, las branquias, el estómago y gran parte de su sistema digestivo. Incluso su corazón. O sea, este pez sí está vivo. No como tu semestre online. Y mucho menos es solamente una cabeza. De hecho tiene gran parte de la porción del cuerpo. El problema no es que esté vivo, sino que está agonizando. A este pez se le queda muy poco tiempo de vida. Y bueno, al realizar este vídeo probablemente ya esté más que muerto. Como el vídeo no tiene mayor explicación, simplemente no podemos asumir que le pasó. Puede que una persona le haya hecho eso. Puede que otro pez del acuario haya tratado de comérselo. Muchas posibilidades. Lo que sí lo hace una escena bastante lamentable. Si bien ya estamos claros que no era una cabeza de pez que se movía por su cuenta. Sino que es un pobre pez que está agonizando. Eso no explica del todo otro tipo de vídeos como lo son el pescado zombie. O el pollo zombie. O sea, ¿cómo explico este pez y cómo explico este pollo? Porque estos sí que ni siquiera tienen órganos. Pues, aunque no lo creas, también son vídeos reales. Y sí tienen una explicación lógica. Si el vídeo llega a 50.000 visitas, haré un vídeo especial explicando a aquellos animales que ya están muertos por completo. Y aún así se mueven. Si el vídeo te gustó, compártelo para que nadie más salga engañado. Y por favor, dale un me importa. Ah no, eso era de Facebook. Suscríbete y si quieres apoyar al canal, te puedes unir a YouTube miembros en el botón unirse al lado del botón suscribir. Después de darle a suscribir. Y activar la campanita para que estés atento de mis vídeos. Siendo YouTube miembros, podrán enviar emojis especiales en mis directos. Ver los vídeos anticipados, motivo por el cual siempre ponen cómo es posible que este comentario tenga una semana de anticipación si el vídeo se subió hace unas pocas horas. Al final de los vídeos también se estarán mandando saludos a los YouTube miembros y Patreon, en este caso de julio y así respectivos meses. Y participar de una comunidad privada donde podrás hablar conmigo cara de emoji coqueto. Sin más que agregar, soy Wikiseba y este es el lugar donde los peces sin cabeza se mueven. Adiós Wikisapiens.